Y estos son los 10 artistas de K-Pop más vendidos en Oricon durante la primera mitad del 2021. Oricon, similar a Gaon y Hanteo en Corea del Sur, es una compañía de música japonesa que proporciona estadísticas e informa sobre la música y la industria musical en Japón, las listas de ventas de álbumes y otros medios electrónicos que crea la compañía que están determinadas por los datos recopilados aproximadamente de 37,700 puntos de venta y se actualizan semanalmente. Con el K-Pop cada vez más popular fuera de Corea del Sur y especialmente con la creación de más singles japoneses y versiones japonesas de canciones de K-Pop, el género musical ha tenido un buen desempeño en el país en términos de ventas de álbumes este año. Aquí hay 10 artistas de K-Pop más vendidos en Japón durante la primera mitad del 2021 según los datos de Oricon. 10 Stray Kids, ventas totales de álbumes para el primer semestre del 2021, 88,563 copias. Los 5 álbumes más vendidos son Top, versión japonesa, Go Live, All In, SKC 2020, I Am Not, 9 Astro. Las ventas totales de álbumes para el primer semestre del 2021 son 90,764 copias, 8 NCT Dream. Las ventas totales de álbumes para la primera mitad del 2021 son 91,625 copias, 7 Treasure. Las ventas totales de álbumes para el primer semestre del 2021 son 97,630 copias, 6 Epifen. Las ventas totales de álbumes para el primer semestre del 2021 son 140,994 copias, 5 NCT 127. Ventas totales de álbumes para el primer semestre son 175,003 copias, 4 Twice. Las ventas totales de álbumes para la primera mitad del 2021 son 196,909 copias, 3 TXT. Las ventas totales de álbumes para el primer semestre del 2021 son 246,064 copias, 2 Seventeen. Las ventas totales de álbumes para el primer semestre del 2021 son 706,458 copias, 1 BTS. Las ventas totales de álbumes para el primer semestre del 2021 son 1,398,167 copias. Los 5 álbumes más vendidos son BTS The Best con 858,200 ventas, V con 226,800 ventas, Mapo de Soul 7 The Journey con 45,000.5 ventas, Mapo de Soul 7 con 39,600 ventas y Love Yourself Answer con 39,3k ventas.